¿Sabías que entre 1994 y 2000 se publicaron Libros para padres de familia, El amor en la familia? Expone los valores universales para una interacción familiar en armonía. Integra a los diferentes tipos de familia para su pleno desarrollo. Orienta sobre la responsabilidad, la cooperación, el respeto y la libertad en el seno familiar. Brinda información para tratar el despertar de la sexualidad. Facilita el entendimiento de la disciplina. Y la igualdad entre niños y niñas. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.